¿Cuál es el punto que vas a desarrollar y donde también se han tenido el problema de los maestrales? Estas diapositivas están colgadas en la plataforma. Bueno, esta es la elección del tema, del tesis, va basada por un proceso de un acto de reflexión y decisión que tú ya hablas desarrollando en estos días, que se escribe en un enunciado interrogativo para plantear dificultades. ¿Qué problema? O sea, lo que propones estudiar, que ya lo has definido, ¿dónde lo vas a hacer? Ya lo has definido, eso lo puedes cambiar, ¿sí? Tú puedes ser el de lo que yo voy a hacer en el variación de la obra, pero cuando terminas, conoces al director de la maternidad y te da la facilidad de desarrollar, simplemente cambias el título de lugar. Usted ya lo tiene listo el proyecto. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Son los métodos que lo haremos en el próximo capítulo de la metodología. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a hacer tu investigación? Para solucionar el problema. ¿Cuál le van a hacer los efectos que tú vas a tener de la investigación? ¿Y para quién? ¿Para quién va a beneficiar? Va a beneficiar solo a las puérperas, a la institución, al país, a los hijos de estas puérperas. Evidentemente, eso lo vas a determinar cuando tú hagas la viabilidad y la justificación de tu investigación. Planteamiento del problema es el proceso mediante el cual se analiza la realidad en la mente del investigador, porque tú has estado haciendo para encontrar el tema de tu investigación, a fin de dirigir la atención hacia una parte específica de la misma. De todo este problema de depresión pospárforo, tú has escogido el perfil. Porque podrías haber escogido el efecto, la eficacia o el impacto del tratamiento de las puérperas con depresión. Pero es tu interés saber cuál es el perfil, cuáles son las características que determinan que una determinada puérpera puede hacer depresión. Y eso va a ser tu aporte al manejo de este problema de salud. Utilidad del planteamiento del problema. ¿Por qué es útil eso? Porque permite orientar la formulación de objetivos e hipótesis. Porque si no hay problema, yo no puedo tener objetivos. El otro, por ejemplo, en los trabajos que yo estoy recibiendo de ustedes, hay objetivos específicos y no hay problemas específicos. Entonces, tiene que volver a formular, por eso. Y los problemas específicos se desprenden del problema general. Yo no puedo tener un problema específico que nada tiene que hacer con el problema general. Porque si no tomo esa precaución, la matriz de consistencia va a ser observada. Porque la matriz de consistencia tiene que poner problema general y específico, objetivo general, objetivo específico, hipótesis general, hipótesis específicas. Entonces, empecemos, siempre recomendable, que haya esa correlación. A fin de establecer técnicas y procesos metodológicos que van a resolver esa pregunta de investigación. Definición de problemas de investigación es una dificultad que llama la atención del investigador. A efectos de una determinada población, que afecta a una determinada población. En el caso tuyo, el problema de la atención postparto está afectando a la población de, con este, de gestantes o de cuérperas, en una determinada área, en este caso, Lima Sur, o María Suriador, y su solución es beneficiosa para ella. Entonces, por eso es que el problema es importante definirla claramente en una investigación. ¿Cómo es la selección general del problema, sí? Comprende ya de que problemas que pueden ser regionales, nacionales o internacionales. Aquí hay algunos ejemplos de un problema, generación y transferencia de tecnología para fomentar la pequeña empresa en Lima, resultados de uso de técnicas de marketing en negocios de edición de libros en el Perú en el año 2014, 2014, y competencias de empresas hoteleras en América Latina en el año 2014. Pero, tú has agarrado prácticamente un problema nacional, circuncita a una región de Lima, específica que sería Lima, tú podrías hacerlo a nivel de Lima, podrías hacerlo a nivel regional o a nivel departamental o nacional. Primero, la selección, la selección debe ser específica. Se tiene en cuenta, primero, la competencia o la coherencia del problema, las limitaciones que pueden ser teóricas, espaciales y temporales. Los criterios de selección, tomar en cuenta aquellos problemas que requieran solución. El área de mayor dominio. Se puede tener, y así lo voy a estudiar, el problema de la depresión, pero ahí deberías agarrar el consejo, es el tema de la depresión donde más dominio tienes tú, donde más depresión es donde tú has realizado. La jerarquización del problema significa priorizar en cuanto a magnitud del problema, a la importancia del problema, a la trascendencia del problema y a la vulnerabilidad del problema. Formulación del problema utiliza interrogantes, que hemos dicho, que permite tener ideas, dan claridad y soluciones a propuestas de la investigación y pueden ser generales y pueden ser específicos. Otro le llaman problema principal y problema secundario. Lo más corriente o común es problema general y problema específico. Acá hay ejemplos, ¿no?, de problema general y acá hay problemas específicos. En este caso, dos problemas específicos que conforman un problema general. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soluciono este problema y también este problema, yo estoy solucionando un problema general. Entonces, no puede haber un problema específico que esté fuera de este problema. Planteamiento del problema. ¿Cuáles son las delimitaciones? Uno es la... se inicia con la observación natural. ¿Sí? Se inicia todo con la observación natural. Se establece en función de los objetivos de la investigación científica y se considera la naturaleza, el tiempo, los recursos humanos y los recursos financieros. Esto lo vas a ver cuando veas tú las limitaciones o la viabilidad de tu investigación. Porque si tú, por ejemplo, vas a hacer una investigación donde vas a usar reactivos, exámenes a un millón costoso de imaginología, y no tienes dinero, es atesivo viable, ¿no? O tú quieres estudiar, por ejemplo, de depresión postparto y no tienes acceso a ninguna institución hospitalaria, por esas razones, es atesivo viable. Entonces, eso es lo que trata este proyecto. ¿No se puede hacer un trabajo como el que, digamos que sea una... una pregunta... una percepción, ¿no? Sí. ¿No se puede hacer un estudio de percepciones? Puede ser un estudio de percepción, siempre y cuando tu objeto del tema sea psicológico o quieras investigar la calidad de atención o la calidad de servicio. Como el del trabajo que nos envía usted. Claro. Eso no se puede enviar... Eso no podría ser de su percepción sobre este tema. No. Porque lo aconsejable es que tú inventigues un problema que has identificado, que te apasiona y estás interesada en azar. ¿Sí? Sí. Claro, pero... ¿Pero sí puede hacer? Sí, 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 ese tema solamente que en pantalla de percepciones, es decir, no se taburan resultados de una manera objetiva. Porque es que la... Todo, tanto su metodología, tus instrumentos, que tú vas a utilizar, vas a negar tu problema. Sí. Porque cuando tú vas a desarrollar el perfil, en el perfil no vas a tener, va a ser más destructivo, cuantitativo que cuantitativo. ¿No se acuerda? Sí. A lo más vas a usar medidas de competencia central. Vas a usar el porcentaje, la media, la moda. No, y punto, y a lo menos gráfico. No vas a utilizar estadísticas para ver causalidad, por ejemplo. No vas a ver tampoco prevalencia ni silencia porque no es el tema de ustedes. Entonces, una vez formulado tu problema, solito sale la metodología. ¿Sí? Muy bien. Estas son ya las exigencias del tratamiento del problema, establecimiento de los límites del problema. Pues en teórica, temporal y espacial. Acá te dice medio continuo, investigaciones anteriores. O sea, es una investigación que está continuando a investigaciones anteriores o es investigación nueva que tú vas a hacer. O sea, que nadie ha sentido ese problema. Bueno, el otro es que temporal tiene fechas de inicio y de término. Tú lo vas a hacer en el año 2017. Sí. Y espacial se refiere a un área geográfica. Es hospital de... María Ocidado. María Ocidado. ¿Ya? Porque tú podrías hacer el proyecto en esta área geográfica, y así voy a estudiar la de biocompacto en San Juan de Villa Flores. Ya tendrías que agarrar. Mira todos los ejércitos. Exacto. Muy bien. Concentro ahora, ¿cómo vas a hacer la descripción de la realidad problemática? ¿Ok? Porque ya tienes el problema, ahora lo tienes que describir. Lo tienes que formular el proyecto. Y esta es la parte que vamos a trabajar contigo. La investigación teórica define el tema de estudio, la bibliografía de entrada y el apoyo de un asesor estatal. O sea, tienes que tener un asesor. A medida que vaya esto avanzando, en el tesis 1 te exigiría tener un asesor. La universidad te va a dar un listado y tú escogerás al asesor que te va a ayudar a un tesis. ¿Ok? Un repertorio de conocimiento acerca del tema. Evidentemente, si yo voy a hacer una investigación sobre depresión postparto, yo tengo que tener información sobre ese problema, sobre ese aspecto. Ya sean investigaciones realizadas, de revisiones, de experiencias, de tu información o de libros o de textos, pero ya tú tienes una información sobre ese aspecto. Corpus de anotaciones del tema, o sea, todo lo que tú has ido sacando, resumiendo y guardando para tu test. El primer punto es el diagnóstico. ¿Ok? Tienes que diagnosticar el problema. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo se manifiesta el problema seleccionado en la realidad? Deben ser, ya sea hechos o fenómenos, vas a identificar o predecir sobre esos hechos y vas a identificar síntomas o signos que van a responder o van a representar manifestaciones de los hechos o fenómenos, que pueden ser relaciones entre ellos y o otros. Y eso vamos a hacer el ejercicio continuo. ¿Ok? Este es un ejemplo que te he puesto acá. ¿Sí? A ver, lee el ejemplo que dice ahí. Un comerciante tiene un capital que tiene una suerte de la OTI. Decide que tiene su dinero, pero quiere instalar un comercio en la zona de su residencia. Acude a un joven economista que luego detrás de la posibilidad de inversión decide estudiar opciones de comercio en la OTI. Al estudiar la realidad mencionada, observa lo siguiente. A. De acuerdo al monto, no son muchas necesidades de esto. B. La inversión se circunscribe a las posibilidades de negocio con propia administración. C. Los negocios de mayor demanda en la zona, de acuerdo a las condiciones, son variadas. A. El conocimiento y capacidad de conducción de negocios son variados. El comercialista tiene gran aspecto de encontrar negocios. E. Este es un ejemplo. ¿Ok? Ahora viene, el otro aspecto es, ¿qué ocurrirá si la situación continúa? ¿Ya? ¿Qué ocurrirá si la situación continúa? Acá le digo redacte lo que pasará si el problema, los síntomas o signos identificados persisten. Ese es lo que se llama el pronóstico. ¿Ya? El pronóstico. ¿Qué ocurrirá si la situación continúa? Dice, redacte lo que tendrá, o lo que tendría que hacer para revertir o eliminar el problema o los síntomas o signos. Es lo que se llama el control del pronóstico. Respondiendo a esta pregunta, ¿de qué manera hay que actuar para que no se cumpla el pronóstico? ¿Qué conviene hacer u organizar qué pasos seguir? Eso es el control del pronóstico. ¿De qué manera actuar para que no se cumpla el pronóstico? ¿Sí? ¿Qué pasos seguir? ¿Qué hechos raros de la situación pueden enunciarse o escribirse interrogativamente? Acá, en este caso, es el enunciado del problema. ¿Qué mercancías desean comprar las personas en la zona en la cual se piensa instalar el negocio? Eso es lo que formula en este ejemplo. Ahí tenemos nosotros la formulación del problema. Todos estos pasos los vamos a hacer contigo para resolver tu tarea de módulo 2. ¿Ok? Posible. Acá ejemplo 1, por ejemplo. Cantillo. ¿Ya? ¿Ah? Una vez cierto justo lo que usted ha hecho. Sí. Acá, por ejemplo, dice, ejemplo 2, situación real, signos y síntomas. En una empresa, un administrador observa lo siguiente. Caída de las ventas, debajo de un nivel competitivo motivada por fallas en el control de la calidad, actividades especiales de la competencia, intensidad de propaganda, mejora de la presentación del producto. Enunciado el problema, ¿cómo mejorar la dinámica de ventas? ¿Está claro? Veamos otro ejemplo. Hablé ese ejemplo tú. Situación real, signos y síntomas. Un fabricante de una mercancía que tiene una copia en el mercado, de ser introducido con la mercancía, pero espirá que su producto sea un verdadero. No ha desarrollado aún las siguientes condiciones. A, caracterización del nuevo producto para sacar atractivo. B, precisión del nivel de ventas. Enunciado el problema. ¿Qué métodos usar para lograr ventas duraderas de su producto? Entonces, acá te estás observando que estos signos y síntomas están caracterizados acá y todo esto lo está formulando en una pregunta de investigación. Ejemplo 3. A ver, vuelve a leer el ejemplo 3. Situación real, signos y síntomas. Un administrador observa que está ocurriendo una disminución de la capacidad administrativa de las oficinas X en la institución Iguiana. En las oficinas X observa. A, una estructura organizacional y mucha antigüedad. B, la tecnología ha reemplazado en dimensión parecida el trabajo manual de otras dependencias. C, hay preocupación interpersonal por la situación que se observa. D, existe un número considerable de trabajadores en la dependencia. Enunciado el problema. ¿Cómo mejorar el rendimiento administrativo de la dependencia X en la institución Iguiana? Bueno, esto lo estamos encerrados. Acá hay un elemento. Encuentra problemas, claro, o sea, encuentras situaciones y no dices cuál es el problema. Ya. Ya. Bueno, a ver, antecedentes de la investigación es importante porque si tú no tienes antecedentes del estudio, del problema que vas a abordar, te puede dar la situación que vas a investigar algo que ya investigaron. Ajá. Pero cuando tú revisas los antecedentes, vas a decir, ah, no, esta parte no lo han investigado. No hay un perfil, por lo que es el caso, de la depresión de los partidos. O hay perfil pero incompletamente desarrollado. Sí. O hay perfiles que están orientados solo al aspecto epidemiológico pero no al aspecto general del problema. Entonces, entiendo, es importante que tú tengas estos antecedentes de la investigación. Y eso es lo que quiere decir acá, ¿no? Dice, al hacer la síntesis se menciona el área, los autores y otros más significativos, y ahora más significativos sobre el problema que estás estudiando. Esto es importante porque a veces una investigación, por más pequeño que sea, por una información de repente muy sutil que pueda dar, siempre es útil. Porque aún una investigación que da resultados negativos es útil. Sí. Entonces, ninguna investigación deja de ser útil en el ámbito científico. Es igual, es posible que pueda ofrecer una presentación estructurada de sus antecedentes ordenándose de tal manera que se distingan libros, tesis, revistas de otra publicación. Pueden ocurrir incluso que el autor se percate de que hay otras investigaciones que se están implementando, entonces no cabe sino dirigir la atención y hacer lo posible para no gastar esfuerzo rápidamente. Pero después de tú, al referir estudiando, están estudiando, ya lo han estudiado el tema, ya hay un perfil, ya no vale la pena que yo gaste tiempo y esfuerzo haciendo algo que ya está hecho. O te va a permitir orientarlo, mejorarlo, modificarlo o a veces cuestionar ese resultado. Igual acá, la atención y exposición de los antecedentes no es sólo una tarea científica, es también un mandato ético porque no se puede soplayar los aportes anteriores a la tesis, ya que evaluarlos a la luz del desarrollo de la ciencia es indipensable. Es posible que un investigador proponga un asunto que ya se investigó, lo que hemos dicho, pero podría ser que no sepa que el aporte ya existe. Si no revisas, no vas a poder identificar que ya existe lo que tú pretendes estudiar. Tal situación hay que tratar de evitarla porque no se debe caer en la repetición de descubrimientos. No se puede hacer una tesis que ya lo han hecho y no se puede hacer una investigación tratando de resolver un problema porque ese problema ya fue resuelto. Por eso es importante que los antecedentes de investigación no son los testimonianos que el estudio que se propone está relacionado a estudios anteriores y para mostrar la originalidad del proyecto, sino también para mostrar que el capítulo de discusión, el contraste entre los resultados del estudio y los resultados de otras investigaciones realizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú has realizado estos antecedentes, eso te va a ayudar a ti cuando hagas la discusión de los resultados. Por decirte, si tú dices que la depresión en los postpartos, en las parturientas de la Universidad María Fiñadora es el 70% de su presentación en su estudio, esto está en relación al estudio de Moreno, que encontró una cifra parecida a que yo encontraba. Sin embargo, contradice el estudio de Suárez, que solamente encontró el 10%. Y esto se debería a esto, a esto, a esto, porque ya tienes tú el resumen de esas investigaciones. Entonces, es importante por eso hacer estos antecedentes de la investigación. Por acá dice, hacer una literatura al respecto será el aporte más importante de la tesis. Acá, cuando hay definición de objetivos de investigación, ya tiene el problema, normalmente los objetivos, ¿sí? Los objetivos, pues, son los logros que alcanzará la investigación cuando se resuelva un problema de investigación que se propone. Se caracteriza por su expresión formada con verbos en infinitivo y por su tipo específico, sean bien generales o particulares, bien finales o intermedios. Siempre un objetivo debe empezar con verbos en infinitivo que impliquen acción. O sea, impliquen acción. Porque si no implican acción, no basa, no ejen, no representan realmente el espíritu de una investigación, que es el hacer. Y bueno, dice, se caracteriza también porque se alcanza después de un proceso. La redacción inicial de los objetivos concuerda con los términos formulativos de incógnitas con los cuales se escribe el problema de investigación. Esto es lo que quiero yo contigo. Ya hemos revisado esto, que van a ser generales, específicos y secuenciales. En la mayoría de las tesis solamente se formulan generales y específicos. Acá, proceso, toda investigación parte de hechos que llaman la atención. Ese es el problema. Tales hechos son dificultades que obligan a formular preguntas. Los logros que significan la solución de los problemas son los objetivos de investigación. En este caso, hechos, problemas y objetivos. Y todo esto tiene que estar relacionado o correlacionado entre sí. No puede haber contradicción y discrepancias entre uno y otro. Relación lógica entre problemas y objetivos. Las preguntas y objetivos deben ser coherentes. Hay, por ejemplo, tareas que me han enviado donde el objetivo o el problema dice eficiencia y el problema dice eficiencia y el objetivo dice encontrar defectos. Entonces, la eficiencia... La eficiencia es algo relacionado al dinero. Entonces, tiene que estar correlacionado, ¿sí? Si los objetivos que se plantean no son concordantes con los problemas de investigación, las formulaciones de objetivos son inatingentes, o sea, no son válidos. Cuando los investigadores formulan objetivos, están obligados a observar su relación con los problemas de investigación. No puede ser objetivos desligados del problema. Existe una relación de determinación. Los términos formulativos de incógnitas condicionan determinadamente el comienzo de la redacción de los objetivos de investigación. Ejemplo 1, por ejemplo. Problema. Ahí tienes el problema. ¿Formula el objetivo? ¿Cuál es la diferencia de manifestaciones de opinión entre los clientes de los negocios de turismo en las principales series turísticas en la región sur del país en el año 2012? ¿Cómo popularías el objetivo? ¿Cómo popularías el objetivo de conocer las diferencias de opinión entre los clientes de los negocios de turismo en las principales series turísticas en la región sur del país? Ahora, yo te digo, ¿conocer es un verbo de acción? ¿O es un verbo simplemente pasivo? Pasivo, ¿puede ser denominaria? Entonces, siempre buscar el verbo, ¿eh? En este caso, por ejemplo, sería identificar, ¿no? Ok. Ok. Entonces, hay una relación entre esta palabra y el verbo. Ajá. Ejemplo 2. Pregunta. Ahora, ¿conocer es un objetivo? ¿Por qué diferencias de la significación de la progresión consumida de comidas tías en el año 2012? Ok. ¿Ojetivo? Se está preguntando por qué. Claro, ¿por qué? ¿Qué verbo estaría relacionada con ese por qué? Eh, ¿por qué preferencia? ¿Por qué? María y José están peleados. ¿Por qué? ¿Por qué están peleados? Porque tan cosa. Ya, pero el objetivo que determina, averigua por qué están peleados. Identificar las causas de por qué están peleados. O explicar o identificar, ¿sí? Ok. Ejemplo 3. Pregunta. ¿Cómo son los costos de los negocios de eventos turísticos del IMAG en el año 2012? Objetivo. Formúlalo. Objetivo. Identificar los costos de los negocios de eventos turísticos. Describir. También puede describir. Objetivo. 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 Gracias por ver el video